Monserrat le perdonó lo impensable a Yolanda con tal de seguir juntas. Estuvo dispuesta a todo para mantener su relación. Lloré. Porque dije, ¿cómo me está perdonando ella? Algo tan fuerte que pasó. Monserrat, Oliver y Yolanda vivieron un amor de casi 10 años. Desde el primer momento en el que cruzaron miradas, se volvieron inseparables. Yolanda conquistó a Monserrat con detalles y atenciones que ella nunca había recibido de su ex esposo ni otro hombre. Un mensaje escrito que decía, felicidades por tenerme. Y yo, ¿qué? Y su teléfono. La química entre ellas fue tan grande que incluso comenzaron con su primer programa, donde ambas eran conductoras. Pero el pasar casi todo el día juntas comenzó a fracturar poco a poco la relación. Nos bañábamos juntas, dormíamos juntas, viajábamos juntas, todo era juntas. Pero no fue la única razón de su ruptura. Yolanda Andrade comenzó a tener acercamientos con otra mujer mientras seguía con Monserrat. Cuando tronamos fue muy difícil porque, pues sí, tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona. Ella sabía que había lastimado profundamente a Monserrat, pero el amor que sentía la conductora era mucho más grande que esa traición. Le hizo una carta a Yolanda que ella nunca leyó hasta mucho tiempo después. Y la carta decía, no me importa que tú tengas esas emociones con ese personaje, pero yo te quiero decir que tal y tal y te perdón. Lloré. Porque dije, ¿cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó? Terminar su relación fue un golpe muy duro para ambas, pues además trabajaban juntas y los roces eran muy constantes. Estábamos enojadas. Si es una cosa, los estados por los que va pasando uno. Con el paso de los años se dieron cuenta de que su amor se había transformado en una gran amistad y nunca olvidarían los momentos que pasaron, como la primera vez que se vieron. Tanto Monserrat como Yolanda lo recuerdan a la perfección. Monserrat se enamoró de mí desde que me conoció. Yo la vi y dije, Dios mío, si existes, manifiesta. Lo que pasó entre ellas incluso ayudó a Monserrat a darse cuenta por qué no había sido completamente feliz con su ex esposo. Ella estaba a punto de divorciarse cuando conoció a Yolanda y sentir algo por una mujer era algo totalmente nuevo. Yo sentí raro, yo creo que sentí también como la primera vez que me tiraba a una mujer la onda, porque nunca me habían tirado la onda. Entonces sentí, me asusté, tosí, ya me estaba ahogando, ya me quería ir, me fui. Las atenciones de Yolanda fueron más grandes que su miedo a enamorarse de una mujer. Entonces me dice Monserrat, ¿sientes lo mismo que yo? Yo le di un beso, yo la que nunca doy los besos. Monserrat y Yolanda han logrado conservar su amistad después de su relación amorosa. Y aunque ha sido difícil para ambas, en la actualidad son grandes amigas. Tenemos muchas cosas en común, muchos lazos también y siempre los vamos a tener. Incluso Monserrat volvió a creer en el amor y está casada con la modelo Yaya Kosikova, con quien es muy feliz. ¿Qué te parece lo que estas mujeres vivieron? ¿Y tú, serías amiga de tu ex? Muchas gracias. Gracias por ver el video.